Bienvenidos a este nuevo seminario de Técnicos Online. Soy Enrique Mariñán, responsable técnico para los cereales en BASF Española. El seminario de hoy será un monográfico sobre la septoria, septoria trípica, por considerar a esta enfermedad como la que más incidencia económica tiene en el rendimiento del cultivo del trigo en España. En esta ocasión contamos con la inestimable colaboración de dos expertos. Amaya Ortiz Barredo, jefa del Departamento de Producción y Protección Vegetal de NECER, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, y Alejandro Castilla Bonete, técnico especialista titular de IFAPA, Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía, en su centro del Rancho de la Mercé y coordinador de la Red Experimental de Cultivos Herbáceos en Andalucía. Amaya y Alejandro nos ilustrarán sobre aspectos de importancia en la gestión del cultivo del trigo frente a este patógeno, que seguro nos serán de utilidad en nuestro trabajo diario como técnico. BASF. We create chemistry.